Muy buenos días compañeros en estudios, claro que sí, tal como usted ya lo ha mencionado y vea usted aquí la enorme cantidad de personas que se encuentran congregadas frente al sitio arqueológico maya de Copán Ruinas, precisamente en la carretera internacional CA11 a la altura de este sector pues no hay paso, acá los manifestantes han colocado vehículos como retroexcavadoras, volquetas, para cortar el paso tanto desde este sector hacia San Pedro Sula como desde aquí hacia la aduana El Florido y por ello que usted puede ver acá esta gran cantidad de personas ellos están exigiendo pues la inversión en Copán Ruinas ya que pues desde hace mucho tiempo han estado esperando proyectos de primera necesidad como un nuevo relleno sanitario ya que actualmente pues cuenta pues ya no funciona está totalmente colapsado y entre otros como un proyecto de agua potable moderno para el caja urbano, por acá se encuentra el señor alcalde municipal de este bello municipio Copán Ruinas, ingeniero Mauricio Arias, ahora está todo el pueblo congregado acá, sociedad civil, pueblos indígenas exigiendo la inversión para este bello municipio Bueno, buenos días, muchas gracias por estar presente, felicitar al pueblo de Copán Ruinas que ha atendido el llamado de los ciudadanos de hacer acto de presencia el día de hoy acá en esta marcha de protesta pacífica, era donde el domingo pasado ha salido un plazo al gobierno central de 8 días en un pronunciamiento que hizo en el Parque Centroamérica para entablar una comisión de entendimiento de construcción para financiar proyectos importantes, tanto de infraestructura como de salud, de educación de acceso a la tierra para este municipio que no es un municipio que solo genera gastos también genera recursos al gobierno central a través de la aduana del parque, de los encuentros turísticos entonces el pueblo ya cansado de que no se le ponga la atención que se merece siendo un destino turístico que debería ser un modelo competitivo en el sector turismo a nivel centroamericano a nivel mundial, hemos visto la poca voluntad de los diferentes gobiernos para financiar estos proyectos en Copán Ruinas finalmente el pueblo se ha cansado y se ha reunido el día de hoy para hacer este pronunciamiento y pedirle al gobierno central que finalmente como hondureños, como un pueblo que meremos oportunidades pues nos asigne recursos para financiar los diferentes proyectos que han sido presentados y el pueblo está demandando Señor alcalde, ¿no ha venido acá una comisión como ustedes están pidiendo del gobierno para dialogar con ustedes? Bueno, eso es lo que nosotros pedimos, hubiera una llamada de que estaban llamando a una comisión a Tegucigalpa pero esta convocatoria es el pueblo y que el compromiso lo hagan ante el pueblo ¿verdad? y la comisión, seguir las directrices que el pueblo dé y seguir informando los avances que se puedan dar, porque eso es lo que el pueblo está pidiendo oportunidades para mejorar la calidad de vida, oportunidades para tener acceso a un sistema de salud ¿verdad? que sea de calidad, porque actualmente aquí los servicios son pésimos el acceso a la educación, no hay maestros en las escuelas, falta de infraestructura la red vial en malas condiciones, incluso la que está en la red del gobierno central no ha sido atendida lo cual la gente ya se ha cansado, ¿verdad? y son caminos que tienen que haber financiados con los impuestos que cobran el combustible y vemos que no regresan entonces a nivel del entendimiento, los acuerdos y la buena voluntad queremos construir conjuntamente, ¿verdad? con la señora presidenta y el pueblo de Copán para que se vea un cambio significativo, cualitativo realmente pues nos des las oportunidades de mejorar a toda la población de Copán Ruinas excelente, muchas gracias señor alcalde municipal de Copán Ruinas, ingeniero Mauricio Arias acá en compañía de toda la sociedad civil, de toda la población de comunidades del casco urbano en Copán Ruinas protesta pues por la falta de inversión para este bello municipio epicentro del turismo en el occidente compañeros, desde aquí desde Copán Ruinas con las imágenes de Roberto Guerra totalmente en vivo, vamos a regresar con ustedes y pendientes de más contactos desde acá, de esta protesta que se está registrando en Copán Ruinas